Queridos padres de familia, muy buenos días para ustedes. Mi nombre es Leonardo Lozano. Los voy a estar acompañando en los encuentros formativos para padres de familia que brinda el colegio. En la conferencia que vamos a tener vamos a trabajar temas sobre liderazgo, acompañamiento con nuestros hijos y básicamente liberar ciertas culpas que podemos llegar a tener si sentimos que podemos equivocarnos con ellos. Es un encuentro que va a brindar herramientas, que les va a dar a ustedes tranquilidad y en el cual vamos a adquirir muchas herramientas para que a medida que ellos vayan creciendo nosotros también. Espero verlos en la conferencia. Muchas gracias y aquí nos vemos.